Que en combinación con la doctora Susy Domínguez Rojas, estamos acá para darte cientos de consejos de medicina alternativa, de medicina naturista, y el teléfono de cabina, ¿cuál es, Nacho? Bueno, a ver, a ver, estamos acá, estamos en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, hoy es martes 23 de septiembre del año 2014, 11 de la mañana con 2 minutos, y este es Radio Encuentro de 920 de AM, Colonia La Paz, Tonancitla número 9, Colonia La Paz, Ciudad de Puebla, de Zaragoza, estamos cerca del Ecuador, y en Norteamérica, no, Centroamérica. Y entramos ya a Otoño, a lo mejor es el cambio de estación. Sí, de estación. Bien, compadre, bueno. Claro que sí, doctor, mira, el número de camiones es 379-98-19-226-7188, recuerda que estamos en el programa Camino de tu Salud, Empieza a llamar, si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres saber algún tema en especial, tal vez es alguna enfermedad crónico-degenerativa, tienes problemas emocionales, llama, ¿cuál es el día en que puedes solucionar ese problema? Pues yo tengo un problema emocional, me siento superhéroe. No, yo me siento superhéroe por ser un superhéroe para poder cuidar a Toñito Bebé. No, sí. Necesita ser un superhéroe, en serio. Toñito Bebé, es que es tremendo el chiquitillo, es tremendo el chiquitillo de él. Este José Antonio es terrible, ¿no? Bueno, es muy brillante, muy brillante, mucho brillante. No, es que es peor que chiquitillo. No, es demasiado brillante. Y es un ángel. Es demasiado brillante, bueno. Pues la combinación también del ADN, de los cromosomas. De la sangre gallega con la sangre. El ADN de su mamá, la doctora Susana, su servidor, el doctor José Antonio, pues viene saliendo un chiquitillo. Ah, sí, es cierto, sí, sí, sí. Es muy brillante el niño, muy brillante, demasiado. Se pasa de... No, chiquitillo, ya queda corto, te lo juro que es como el niño del exorcista. Más o menos, yo estaba pensando mandarlo a esa serie... Historias americanas de terror. De terror, no, no, no. Es muy brillante, más niña. O sea, se anticipa lo que tú le vas a decir. Te está viendo y tratas de jugar con él y se anticipa. Si tú vas a hacer una acción, él ya tiene otra contrarrespuesta. Entonces dices, caray, estos niños ya saben muy brillantes, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es la genética. La genética va a demostrarse en los caracteres que va a tener un bebé. Si un padre y una madre tienen un nivel de cultura muy alto y un coeficiente intelectual muy alto, es lógico que den hijos que tengan esas capacidades, esas cualidades. Y además... ¿Qué pasa este? Y además, si se les da una educación... Jackie, bienvenida seas. Muchas gracias, doctor. Qué bueno que viniste. Bueno, pues ya llegó Jackie. Jackie es nuestra amiga que va a tener el consultorio naturista. Que va a tener el consultorio naturista de Atlixco. Van a compartir este consultorio. Que va a tener parte de todos los servicios que vamos a ofrecer en Atlixco de las Flores. Claro que sí, doctor. Bueno, pues estamos en Atlixco de las Flores, dándoles la bienvenida y, bueno, ya esperadísimo regreso del doctor Antonio Chávez. Pues ya te estamos esperando desde cuándo. ¿Sí te acuerdas de su... Claro. ¿Sí te acuerdas de Jackie? Sí. Sí, sí, nos acordamos de hace cinco años que nos conocimos ahí, ¿verdad? ¿Tú no? Pues ya te... A ver, Ana, si te presentamos a Jackie. Jackie, te presentamos a la... Jackie, ¿qué servicios vamos a ofrecer de belleza naturista? Todo lo que es belleza naturista, por ejemplo, lo que son faciales, ocasionados por manches de sol, problemas renales, hepáticos. Aquí estamos tomados de la mano de lo que son ustedes, nuestro equipo de doctores profesionales, porque tratamos lo que es el malestar desde adentro hacia afuera. Entonces, una vez que ustedes ya pasaron por el proceso de desintoxicación, entonces estamos haciendo lo que es la parte, pero por fuera. ¿Cómo? Bueno, despigmentando la piel. Entonces, ya que detectamos el mal, vamos a sugerir lo que son cremas, lo que son faciales, lo que son protectores solares y mascarillas que ustedes van a elaborar en casa diario, desde hidratantes para piel madura, para piel con manchas, para piel hipoalergénica, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Me pongo lo que es un bloqueador solar, pero tengo piel grasa. Y como la mayoría de los bloqueadores solares, pues están hechos a base de pava, pues ese exceso de grasa hace todavía que tengan más producción de grasa por la viéndula ceborreica. Entonces, les sugerimos, haciéndole su estudio ahí en el consultorio, que les recordamos la dirección, doctora, ¿es 7 Sur 102? Claro que sí, 7 Sur, recuerde Atlixco de las Flores, 7 Sur 102, local A, entre Avenida Hidalgo y Tres Poniente. Ahí encontrará usted a Yaqui ofreciéndole el servicio de belleza para usted y para su familia. Sí, y no limitamos lo que son los servicios, incluso para estas personitas que están en la adolescencia, todo lo que es este proceso de pubertad, que están pasando todo lo que es acné, este, bueno, enseñarles a hacerles, hacerse su limpieza facial, lo que es en casa, ¿verdad? Porque he detectado a muchos chicos que llegan y dicen, no, es que no me toquen la cara, pero ellos solitos están, instintivamente están ahí rasque y rasque. La mayor problemática que vemos es que… Pues con las manos sucias y su espalda, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Lo que hacen ellos, se preocupan por lo que es la estética de la cara de los adolescentes. Pero es bien gracioso porque ellos mismos se infectan. Se infectan y deja esta piel que le llaman comúnmente la piel cacariza, ¿no? Como si fuera una cicatriz de viruela, el cual deja, este, hendida la piel. Y digo, ya es muy difícil, este, reconstruir este, este tipo de pieles. Entonces, detectamos también lo que es el acné en pieles maduras. Hay gente de más de 35 años que están presentando lo que son problemas de acné. Entonces, los invitamos a que vayan al consultorio, pueden comunicarse, apartar su cita. Desde las 9 de la mañana, esta chica que está atendiendo los teléfonos, hasta las 7 de la noche. Desde aquí, en Puebla, se pueden comunicar en el 01244-50164. Ahí los van a estar atendiendo, apartan su cita. Pueden sugerir, este, algún tema que quieran que platiquemos, igual de belleza. Pueden preguntar, ¿qué se puede hacer en casa? Una mascarilla diaria, o por ejemplo, una exfoliación. Mucha gente usa un scrub, que son así de granulitos. Pero hay gente que tiene piel hipersensible, y la piel siempre necesitamos exfoliarla. Entonces, podemos usar lo que es la papaya machacada, que es un haja natural. Papaya machacada. Papaya machacada. ¿Qué tiene la papaya que tiene con esto del... Con el rostro. Bueno, es un haja natural. Entonces, para exfoliar nuestro rostro, no necesariamente tenemos que usar una lija o un scrub. En este caso, podemos usar lo que es la papaya, que va a penetrar las dos capas de la piel, va a hacer una exfoliación natural, y no va a ser tan agresivo como lo que es un scrub. En este caso, como lo que es la gente que padece, precisamente, que a la hora de hacer la exfoliación, solitos, pasan otra vez a despertar el poro, a que salga puce. Entonces, en este caso, se les recomienda una mascarilla natural, y posteriormente pueden usar diario lo que es la miel. Oye, qué bien. Eso me gusta lo de la papaya. ¿Por qué? Porque cuando tiene unas enzimas se llaman papaina. La papaina es un... así que... como que limpia, como que... ¿Cómo? Aja. ¿Aja? Son ajas naturales. ¿Aja? ¿Definición de ajas naturales? Es una lima. ¿Una lima? Es una lima. Ah, ok. Exactamente. Y si es cierto, porque la papaina la usamos mucho nosotros, por ejemplo, en la artritis, ¿no? Sí, pero aparte, las enzimas de la papaina tienen un poder antiinflamatorio. Entonces, eso es lo que ayuda a que cuando... Yo me imagino, a base de que eso no se haga, pero cuando tienes inflamado, este... Por el armé, por todo el armé postuloso o el armé que se hace en los comedores, eso ayuda a desinflamar, ¿no? Aparte, que como dices tú, es una lima y te quita las impurezas y no necesitas estar con el esbolea, te utiliza mucho avena. Y la avena, como tú dices, puede ser irritante para muchas personas, ¿no? Puede ser, puede ser muy dermagrasiva para la piel. Entonces, en este caso, en vez de ayudarnos, nos va a irritar más la piel y vamos a tener desapariencia como las chapitas de Heidi, rojitas. Ándale, sí. Que cuesta mucho trabajo y que mucha gente sigue congestionando su piel con el maquillaje. Sí, porque se ponen roja, roja, roja la cabeza. Sí, se irritan. Entonces, podemos usar esto. O sea, la papaya. La papaya. Ok, perfecto. Este, otra cosa muy importante. ¿Tú haces todo esto en un tratamiento facial? Todo este proceso lo hacemos con los productos que manejamos del Dr. Chávez. Lo que tenemos en cabina, le hacemos desde su limpieza facial, extracción de todos los comedones para sacar bien las póstulas, aplicar lo que es una mascarilla natural, dependiendo de lo que van a solicitar, si es una mancha de paño, si es una piel madura o si es por acné, es la mascarilla que se les va a aplicar. Se les deja en pose y posterior aplicamos una crema de día que va a ayudar a regenerar la piel. Perfecto. ¿Y aquí en dónde estás allá en Atlix? Estamos en 7 Sur 102, en lo que es la calle que baja de la calle de Hidalgo, es Avenida Hidalgo y Tres Ponientes. ¿Vas a tener algún horario ahí? Vamos a estar ahí por las mañanas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, para todas las personas que quieran ir a consultarse, ya saben que van a ir y de cajón, pues, se les va a tomar su estudio clínico, el saber por qué se está generando ese. Mucha gente lo tiene por herencia, genético, o saber por qué es enfermedad, ¿no? Porque hemos encontrado a muchas personas que dicen, es que ya fui con un dermatólogo, con un cosmetólogo y me está mandando medicamento, o pero, por ejemplo, para el acné, que les mandan lo que es el cortisol o la cortisona, que viene a darles en todo el... ¿En toda la torre? En toda la torre, como decimos, obviamente, porque no están detectando el mal, y por más que se echen cremas y cremas, y no hay una purificación, una desintoxicación del cuerpo, nuestro cuerpo no va a absorber las vitaminas y minerales que le estamos metiendo. ¿Cómo da el micrófono, Nacho? No sé si me puedes acercar más, porque si no, no se escucha. Ok, pero sí, si no, no te escuchas. Ok, otra cosa, tratamiento para el paño que tenemos ahí en el disco de las flores. Tratamiento para el paño también, este, todo, bueno, todo lo que estábamos comentando, lo que son manchas de piel, desde pecas a lo que es paño y a lo que es piel madura. Otra cosa, tú decías que también puedes quitar esto de las verrugas en el cuello. Claro que sí, que es muy común, yo creo que de cada 10 personas que yo me encuentro, platico, 8 tienen por lo menos una verruguita, y son virales, o sea, son contagiosos. Simplemente lo que es el baño, lo que es en el baño, o sea, el abrir poro con agua caliente, el tallarnos, el exfoliarnos la piel con un estropajo, dejar esa esponjita húmeda que el hongo o el virus se cultiva en lo que es la humedad. Al pasarle a otra persona, que todavía no se acaba de sacar el estropajo, y entra la otra, abre por otra vez, bueno, es una contaminación. Pero de hecho, mira, el virus es un papiloma, pero nos contagiamos a partir del tercer mes de vida. Desde que nacemos, cuando somos bebés, a la hora en que el abuelito, la abuelita, nos pone cerca del cuello, de su cuello, es cuando surge el primer encuentro con ese virus del papiloma. Él no se va a presentar hasta los 40 años, generalmente, cuando baja el sistema inmunológico de las personas, entonces cuando aparecen, pero luego son las berrugotas, pero que parecen de bruja, o sea, colgajos ahí. Y es horrible, ¿no? Pero también hemos visto en jovencitas que tienen problemas de depresión. Sí, porque les baja su sistema inmunológico, entonces ahí es cuando recae lo que son los mezquinos, los que son las berrugas. Los mezquinos en las primarias, lo he visto como pan caliente, porque se van contagiando y se les hace muy curioso a los niños estar jugueteándolos. No, pues sí, es que es bonito estar te arriesgando la mano, pero lo tienes que hacer y la maestra está ahí. ¿Verdad? Sí, como que en lo que llega el rastro. En la palma de la mano, ya. Sí. Luego dice, ya se le cayó y se está chupando la sangre. Y cuando ven ya tienen aquí en lo que es el redondo. O se las cortan. Sí, también. Se las cortan con la suñada, porque no creo que hacen eso y se contagian. Sí, sí, sí. Pero sería bonito que nos salió un mezquino a los cuatro ahorita. En la nariz. En la punta de la nariz. ¿Cómo nos deberíamos? Oye, vamos a hacer una pausa, Susi, vamos a hacer una pausa. Y regresamos, ¿sabes por qué? ¿Para qué? Para que Vicky nos siga hablando de esto, porque tenemos el servicio de belleza naturista, allá en la Cispo de las Flores, Instituto Médico Naturista de tu servidor del doctor Antonio Chávez, teléfono 44-501-64, dirección 7-sur-102. 7-sur-102, salud, belleza y nutrición, imagen corporativa, doctor Antonio Chávez, 7-sur-102, local A, entre Avenida Hidalgo y 3.1. Ok, cualquier pregunta al mensaje de texto 22-25-47-22-80, Samsung tiene un momento. Pásate para acá. ¿Tampoco me hubieras hablado?